¡Feliz mañana para todo el pueblo de Venezuela! De 10.32 minutos, información en vivo y directo. Nos vamos al Palacio Federal Legislativo. Se desarrolla la sesión especial de la Asamblea Nacional Constituyente por el primer aniversario. En el lugar está nuestra compañera Mariana Mata Dugarte en el inicio de esta importante ceremonia. Mariana, te escuchamos. Adelante, vamos a verlo. ¡Arriba! Así es, son las personas que a esta hora centralizan en la sala de televisión. En este momento inicia la sesión especial a propósito de cumplirse el año de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. ¡Adiós, escuchamos! El videorismo de otra vez trinco ¡Bien fuerte! ¡No me acabe! ¡Es lo que el yugo lanzó! ¡Es lo que el yugo lanzó! ¡No me acabe! ¡Es lo que el yugo lanzó! La guerra es peor, la guerra es peor, gritemos con brío, muerá la opresión, muerá la opresión. Compatió la sede, la fuerza y la unión, y desde el empidio, el supremo autor, un sublimer viento, dado el pueblo infundió. Y desde el empidio, y desde el empidio, el supremo autor, un sublimer viento, al pueblo infundió. Un sublimer viento, al pueblo infundió. Gloria al lado pueblo, que lluvia el sol, la ley de este mando, la virtud violó. Gloria al lado pueblo, que lluvia el sol, la ley de este mando, la virtud violó. Unida con lazos, unida con lazos, que el cielo formó, que el cielo formó, la herida toda existe en acción. Y si el despotismo, levanta la voz, seguid el ejemplo de cada canción. Y si el despotismo, levanta la voz, seguid el ejemplo de cada canción. Seguid el ejemplo de cada canción. ¡Arriba! No era un pueblo que lluvia el sol, la ley de este mando, la virtud violó. No era un pueblo que lluvia el sol, la ley de este mando, la virtud violó. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Que viva! ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Que viva! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva! Bien, en esta sesión especial se desarrolla el día de hoy desde el emblemático salón elíptico del Palacio Federal Legislativo. Recordemos que esta sesión es con motivo de cumplirse un año de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente de inmediato. Escuchemos declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. ¡Viva Venezuela! ¡Se ha llevado la sesión! ¡Nos vemos el día de la sesión especial, el sábado 4 de la Junta de 2018! ¡Viva el punto! Proyecto de acuerdo, constituyente en conmemoración del primer aniversario que ya haberse instalado, nuestro plazo de la Asamblea Nacional Constituyente. A cargo del profesor Aristóbulo Almeida, constituyente de la República Bolivariana de Venezuela y actualmente ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales. Es todo, presidente. Gracias, hermano secretario. Si está amable, dé la lectura al primer punto del orden del día. Proyecto de acuerdo constituyente en conmemoración del primer aniversario de haberse instalado la nuestra soberana y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente. Es todo, presidente. Tiene la palabra el constituyente Darío Ramón Vivas Velasco. Muy buenos días. Chávez vive. Chávez sigue. Un saludo bolivariano, revolucionario, al pueblo venezolano. Un saludo bolivariano, revolucionario, a nuestra Junta Directiva, a nuestro presidente Diosdado Cabello. Un saludo a todos los constituyentes que formamos parte de esta Asamblea Nacional y que hoy estamos conmemorando o celebrando el primer aniversario de la instalación de esta plenipotenciaria y soberanísima Asamblea Nacional Constituyente. En este mismo recinto, hace un año, entramos aquí, ciudadano presidente Diosdado, aquí entramos hace un año 4 de agosto y veníamos de presenciar un proceso electoral que, conversando con algunos compatriotas en el día de ayer sobre lo que pasó, nos parecía que el calificativo histórico, como se ha denominado, encaja exactamente en lo que pasó el día 30 de julio. Porque nosotros, uno puede pensar cuántas cosas no pensaría el presidente Nicolás Maduro en esos momentos de conflictividad en las cuales se movía la patria en el año 2017. Cuántas cosas no pensaría y reflexionaría el presidente Maduro ante la circunstancia de ver la cantidad de actos de violencia criminal que venía desatando la derecha en Venezuela, que es precisamente la característica de la derecha venezolana y mundial, que es utilizar la política como acto de violencia, de dominación, de sumisión de nuestros pueblos. Así vivíamos nosotros el año 2017 y pensábamos por qué al presidente Nicolás Conchale se le ocurrió lo que planteó y no otra salida. ¿Por qué no se planteaba, por ejemplo, nuestro compatriota presidente convocar, digamos, a un estado de cesión, convocar a otros instrumentos que le permite la constitución y las leyes para actuar? ¿O pudo haber también, en función de la defensa de la democracia y de la patria, haber hecho lo que algunos hacían en la Cuarta República, llamar a las fuerzas armadas, a las fuerzas policiales a reprimir al pueblo? ¿O caer en la tentación de la provocación que le venía dando la derecha al presidente de la República? ¿Generar lo que quería propiciar precisamente el imperialismo y la derecha internacional? ¿Propiciar una confrontación? ¿O lo que llaman algunos permitir que se diera un enfrentamiento de pueblo contra pueblo llamada Guerra de Perros, figura estudiada y promovida por el manual de Jean Charles para justificar la intervención de las fuerzas de paz imperiales para impedir una guerra civil? ¿O la suspensión de las garantías? ¿O ceder a la petición inconstitucional de adelanto de elecciones por parte de que la pedía la derecha? En fin, pero y la derecha pensaba que se le estaba dominando la escena, que tenía el control en ese momento. Estoy seguro que pensaba eso, esa acción de violencia. Y creo que se le olvidó en ese momento, se le olvidó como siempre se le ha olvidado que estaba Chávez presente porque Chávez nos dijo a nosotros que él ya no era Chávez que el Chávez es el pueblo y precisamente al olvidarse de Chávez se olvidaron de quien presidía la república se olvidaron que quien preside la república precisamente es el presidente Nicolás Maduro hijo de Chávez ¿y qué podía hacer el hijo de Chávez? convocar al poder popular al poder soberano al poder originario al cual Chávez le dio a poder político por la transformación y la refundación de la patria invocar y llamar al pueblo a tomar las decisiones que ya hay que tomar y ponerse a servicio de ese pueblo eso fue lo que hizo nuestro presidente Nicolás Maduro por eso la importancia de esta fecha porque esta fecha la toma el pueblo venezolano como una fecha de la aparición de la presencia del líder supremo del comandante Hugo Chávez y toda su enseñanza fue él el que nos abrió el camino por allá por el año 98 pudo el presidente el comandante supremo en el año 98 producto del poder que tenía precisamente de las elecciones pudo él que nos llamaba constituyente pudo él el presidente el comandante supremo pudo él haber asumido ante las dificultades y los obstáculos de la derecha para que él convocara la asamblea ciudad constituyente pudo él haber asumido él poniendo como justificación me la están negando que voy a hacer me la están negando por lo tanto bueno yo cumpliré con el mandato que me dio el pueblo seré presidente de la república pero no no siempre nuestro comandante supremo nos dio como enseñanza que no hay revolución sin pueblo que no hay revolución sin pueblo y siempre creyó y nos enseñó a creer y a confiar en el pueblo y siempre nos decía solo el pueblo salva el pueblo y en ese y lo vimos después fíjate la confianza que tenía nuestro comandante que estaba seguro que ese pueblo una vez que había sido conferido salido del poder originario y transferiéndole a él el poder político que tenía para refundar la patria ese pueblo salió también el día 13 de abril a defender su soberanía su poder político su participación la defendió el 13 de abril y con esa fuerza popular y el pensamiento de Hugo Chávez que se le podían atravesar en la cabeza a nuestro presidente Nicolás Maduro si no es la voz de Chávez y convocar como convocó al pueblo venezolano al pueblo bolivariano para que saliera y tomara las decisiones que había que tomar diga usted le dijo el presidente Maduro a nuestro pueblo diga usted con aquella célebre frase del presidente Hugo Chávez cuando dice llamó el poder obedencial se pone al servicio de nuestro pueblo y lo convoca a asamblea nacional constituyente para que él resolviera para que él nos dijera el camino si continuamos por la vía democrática participativa revolucionaria movíamos a la violencia y acabar con la república como lo planteaba el imperialismo y la derecha nacional e internacional y al pueblo sabio como siempre al cual nos sentimos todos honrados y nos sentimos honrados de estar aquí conmemorando este primer año y nos sentimos honrados y le decimos a ese pueblo que nunca desde aquí aparecerá la traición que siempre desde aquí estaremos apoyando a ese pueblo que siempre desde aquí daremos todo lo que tenemos en función de la patria en función de la vida en función de la independencia en función de la libertad y la soberanía popular siempre contigo pueblo amado diría Hugo Chávez siempre contigo mujer amada diría Hugo Chávez siempre contigo hombre amado diría Hugo Chávez en ese contexto compatriota llegamos entonces este primer año y le agradezco señalos presidentes junta directiva compatriotas constituyentes que me hayan dado este honor de poder leer aquí este acuerdo esta propuesta de acuerdo que conmemora este día tan importante para la patria para la democracia para la independencia para la soberanía popular República Bolivariana de Venezuela Asamblea Nacional Constituyente acuerdo constituyente en conmemoración del primer aniversario de haberse instalado nuestra soberana y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente la Asamblea Nacional Constituyente en ejercicio de su poder originario emanado del mandato conferido por el pueblo de Venezuela el 30 de julio de 2017 en elecciones democráticas libres universales directas y secretas de conformidad con lo previsto en los artículos 347 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos dictadas por este órgano soberano y publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 6.323 extraordinario de fecha 8 de agosto del 2017 considerando que el Presidente de la República Nicolás Maduro Moros en uso de sus plenas facultades constitucionales y con el firme objetivo de consolidar la paz y la estabilidad para el pueblo de Venezuela convocó el primero de mayo de 2017 al pueblo venezolano para que el poder constituyente originario ejerciera su voluntad absoluta en pro de la defensa de los principios y valores de nuestra patria considerando que la convocatoria hecha al poder constituyente originario a la inspiración del pensamiento y acción del padre libertador Simón Bolívar y del comandante supremo Hugo Chávez se dirigió en el desencadenante histórico revolucionario para combatir y derrotar la nueva táctica imperial de la derecha mundial de alterar el orden constitucional y destruir el proyecto revolucionario y chavista que de manera democrática y libre nos hemos dado los venezolanos y venezolanos de la república bolivariana de Venezuela considerando que hoy conmemoramos el primer aniversario de haberse instalado nuestra soberana y premipotenciaria asamblea nacional constituyente considerando que ese proceso electoral histórico culminado en paz y con una masiva participación de los venezolanos y venezolanas quienes decidieron alentar la paz por encima de los violentos fascistas contó con la labor encomiable del consejo nacional electoral y de nuestra fuerza armada nacional bolivariana que de manera conjunta y en unión cívico-militar con todo el pueblo venezolano lograron que hace un año se labrara un día memorable y ejemplar para los pueblos libres de América Latina y el mundo considerando que en el marco de esta fecha histórica los venezolanos y venezolanas hemos ratificado nuestra firme determinación de ser libres e independientes enfrentando cualquier agresión imperial siguiendo la orientación central del comandante supremo Hugo Chávez de preservar la unidad revolucionaria y del pueblo todo para construir nuestra próspera justa y soberana república bolivariana de Venezuela acuerda primero honrar al pueblo venezolano por la gesta heroica de consolidar la paz en la república bolivariana de Venezuela a través del ejercicio libre directo universal y secreto del voto en la vigésima primera elección realizada en revolución bolivariana el pasado 30 de julio de 2017 para integrar la plena y potenciaria y soberana asamblea nacional constituyente y que hace exactamente un año se instaló en este en el salón elíptico del palacio federal legislativo segundo reconocerle al presidente de la república Nicolás Maduro Moros la importancia por haber convocado de manera democrática al poder constituyente del pueblo venezolano para ejercer su voluntad absoluta en la defensa de su patria la estabilidad nacional y las garantías sociales que soberanamente nos hemos dado tercero destacar la labor continua desarrollada por el consejo nacional electoral y la fuerza armada nacional bolivariana instituciones que de manera eficiente y valiente llevan a cabo un trabajo impecable para que las venezolanas y venezolanos puedan vivir en paz y democracia cuarto ratificar desde este poder constituyente originario del pueblo de la república bolivariana de venezuela nuestra firme determinación de seguir consolidando la paz como valor supremo así como la defensa del camino de la libertad y redención nacional para cumplir la máxima bolivariana de dar la mayor suma de felicidad posible seguridad social y estabilidad política a todos los venezolanos y venezolanas en el marco del nuevo comienzo revolucionario que estamos transitando quinto dar la publicidad al presente acuerdo constituyente dado firmado en el salón elíptico del palacio federal legislativo en caracas a los cuatro días del mes de agosto del 2018 año 207 de la independencia 159 de la federación y 19 de la revolución bolivariana un placer Diosdado cabello rondón presidente Tania Valentina Díaz primera vicepresidenta Elvige Eduardo amoroso segundo vicepresidente Fidel Ernesto secretario subsecretaria Carolis Pérez González Chávez vive viva la república viva la patria viva el pueblo soberano viva la asamblea nacional constituyente viva nuestro presidente Nicolás Maduro bien escuchaban declaraciones ustedes entonces del constituyente Darío Vivas presidente de la comisión de participación ciudadana quien en este momento daba lectura a este acuerdo constituyente que se ha presentado el día de hoy acá en el salón elíptico a propósito de cumplirse en el 65 días instalados la asamblea nacional constituyente nos convocaron a esta asamblea nacional constituyente escuchemos palabras y sometemos ante esta plenipotenciaria asamblea nacional constituyente de cada uno de los compañeros y compañeras que fueron electos un 30 de julio instalados como asamblea nacional constituyente hace exactamente un año los que estén de acuerdo con la propuesta presentada por el camarada Darío Vivas vamos a hacerlo con la señal de costumbre aprobado el acuerdo ciudadano secretario le pido la máxima difusión a este acuerdo este acuerdo que recuerda un día extraordinario para nosotros siguiente punto ciudadano secretario discurso de orden a cargo del profesor Aristóbulo Isturia Almeida constituyente de la República Bolivariana Venezuela y ministro del poder popular para las comunas y los movimientos sociales es todo presidente gracias compañero secretario antes de dar inicio formal a este acto hay un par de invitados que no estaban aquí pero que los hemos llamado para que nos acompañen que sin ellos sería imposible estar donde nosotros estamos y son tan amables por favor páselos adelante a los invitados especiales que tenemos nosotros en esta asamblea nacional constituyente bien es importante recordar que a lo largo de estos 365 días en la asamblea nacional constituyente ha realizado 62 sesiones también ha aprobado 10 leyes constituyentes además de 41 decretos constituyentes y 35 acuerdos es importante también resaltar que la asamblea nacional constituyente se instaló en el año 2017 en una época en donde nuestro país vivía una intensa violencia política y caos instalado por algunos sectores de oposición que las oligarquías de Venezuela y Latinoamérica han odiado siempre porque en verdad reflejan el rostro de los pueblos de la determinación de los pueblos a ser libre del espíritu libertario de nuestro libertador encarnado auténticamente en nuestro querido comandante Hugo Chávez Frías aquí estamos por ellos por ellos y en ellos a ellos se debe esta revolución bolivariana en principio y se debe al amor de un pueblo al a la dignidad de un pueblo que ha sabido levantar las banderas de la libertad cuando cuando otros se han rendido cuando otros se han entregado el pueblo nos ha dado lecciones siempre con Bolívar y Chávez al frente siempre con Bolívar y Chávez al frente de ahí no nos sacará absolutamente nadie es imposible sentir ante todos estos héroes y heroínas aquí en este salón ante el acta de nuestra independencia es imposible no sentir una gran emoción con Hugo Chávez y Simón Bolívar en este salón en lo personal yo lo siento así estoy seguro que todos los que estamos aquí así lo sentimos que viva el comandante Hugo Chávez que viva Bolívar que viva la patria que viva y nos toca hoy presentar como orador de orden verdad yo me siento absolutamente no sé si el término adecuado es orgulloso pero de presentar a un gran hermano un gran revolucionario a un luchador incansable a un patriota socialista socialista Aristóbulo 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 Almeida como orador de orden ante esta asamblea nacional constituyente Aristóbulo egresó en 1965 del instituto experimental de formación docente como maestro de educación primaria en 1974 egresó del instituto pedagógico de Caracas con el título de profesor en la especialidad de historia y ciencias sociales siendo especialista en historia contemporánea con más de 30 años al servicio de la docencia en diferentes niveles de la educación venezolana desde joven se incorpora a la lucha social participando en sus luchas estudiantiles y juveniles siendo un activo dirigente estudiantil tanto en la educación media como en la educación superior desarrollo una destacada actuación en la vida gremial y sindical del magisterio como presidente fundador del sindicato unitario del magisterio del distrito federal y miembro fundador de fetra magisterio dirigente nacional de la federación venezolana de maestros y del colegio de profesores de venezuela en distintas oportunidades ha ocupado responsabilidades en cargos de representación popular en dos oportunidades fue electo como concejal en el consejo municipal del distrito federal diputado al congreso nacional por el distrito federal alcalde de caracas diputado a la asamblea nacional gobernador del estado anzuategui fue ministro de educación cultura y deportes de la república bolivariana de venezuela coordinador de los gabinetes de los ministerios del área social vicepresidente ejecutivo de la república y actualmente es ministro del poder popular para las comunas y los movimientos sociales también fue electo a la asamblea nacional constituyente del año 1999 donde ocupó la segunda vicepresidencia en el año 2017 fue electo constituyente ante la asamblea nacional constituyente ejerciendo la primera vicepresidenta vicepresidencia es integrante de la dirección nacional del partido socialista unido de venezuela pesuve y además debemos recordar que aristóbulo y turi junto al hermano taiza fueron los que dirigieron el milagro de enseñar a leer y escribir a más de un millón ochocientos mil venezolanos con la misión robinson de la mano del comandante chávez y del comandante fidel castro compañero aristóbulo bienvenido a su casa esta es la asamblea nacional constituyente de la cual usted es parte fundamental bienvenido querido compañero bien pueblo de venezuela con los retratos del libertador simón bolívar y el comandante supremo de la revolución bolivariana hugo chávez se desarrolla esta sesión especial a propósito de cumplirse 365 días de la instalación de la asamblea nacional constituyente recordemos que este acto fue promovido por el primer mandatario nacional el primero de mayo del año 2017 para poner freno al crisis social viva la patria viva la revolución bolivariana que viva nuestro comandante eterno hugo chávez que viva el presidente obrero nicolás maduro que viva el poder popular viva la asamblea nacional constituyente compatriota diosdado cabello presidente y demás compatriota de la directiva de la asamblea nacional constituyente constituyente todos y todas a todos compatriota un abrazo bolivariano revolucionario chavista en un día como hoy es un día histórico como lo señalaba Darío Vivas quiero agradecerle profundamente de verdad a ti diosdado tus palabras generosas y a todos y cada uno de ustedes por haber designado mi nombre para este día tan importante para la república yo quiero compartir con ustedes en este día algunas reflexiones viéndole la cara a todos y viéndole la cara a todas en este día no podemos dejar de recordar los días previos a la convocatoria de la asamblea nacional constituyente guarimbas intensas se sentían por todo el país la violencia la destrucción la quema bandas criminales activadas sin importarles la vida humana escuelas universidades centros de salud edificios públicos el transporte público destruidos la desestabilización política y social el caos generando intranquilidad angustia y desosiego en nuestra población hay casos que marcaron nuestras vidas que nunca serán olvidados por nuestro pueblo como las personas que fueron quemadas 29 personas por su rasgo físico o por ser chavista o por ser pobres o simplemente por su apariencia personal el materno infantil del valle con más de 50 niños recién nacidos o un preescolar con más de 100 niños dentro del plantel transporte público cargado de pasajeros hay que recordar que esto ocurrió en Venezuela y fue esta magna asamblea nacional constituyente la que puso fin a estos hechos devolviendo la paz a nuestro pueblo hoy al cumplirse un año de la instalación de esta magna asamblea nacional constituyente debemos comenzar por reconocer lo acertado de su convocatoria en el momento en el momento exacto para salvar al país de la destrucción y de una posible guerra civil que seguramente estaríamos lamentando todos y cada uno de los venezolanos debemos comenzar por agradecer en nombre de nuestro pueblo al presidente Nicolás Maduro la toma de tal decisión no era una decisión fácil ante las circunstancias en las cuales estaba envuelto el país fue una decisión inteligente valiente audaz patriótica que encierra un profundo amor por el pueblo y un profundo convencimiento por la paz esta iniciativa sólo podría provenir de un ser plenamente identificado con Hugo Chávez recuerdo haberle dicho en ese momento en la avenida Bolívar presidente usted ha sido iluminado por el espíritu de nuestro comandante eterno el gigante Hugo Chávez hoy al recordar la instalación de esa asamblea nacional constituyente es bueno revisar los antecedentes que le dieron origen la iniciativa constituyente del presidente Hugo Chávez sus lecciones sus enseñanzas y sobre todo su profunda confianza plena esta en nuestro pueblo el contexto político en el cual fue convocada la reacción de la derecha fascista y el respeto estricto a la norma constitucional el proceso de convocatoria como mecanismo de garantía para un pueblo que anhela vivir en paz y el respaldo que este pueblo dio a su convocatoria se hace necesario también pasearse y revisar los objetivos planteados en la constituyente así como los retos y desafíos que hoy tiene esta asamblea nacional constituyente frente a un país que se encuentra asediado por el imperialismo y la oligarquía un pueblo impactado por la guerra económica por la inflación inducida por el bloqueo económico comercial y financiero y la amenaza de injerencia extranjera incluyendo la militar forma parte de estos cuando se ha planteado forma parte de estos desafíos definir de manera muy clara y precisa como acompañar desde la asamblea constituyente al presidente Nicolás Maduro hoy cuando se ha planteado un nuevo comienzo o lo ha expresado y lo ha expresado en siete líneas estratégicas para conquistar la paz la prosperidad económica y el bienestar para nuestro pueblo el gran reto de esta asamblea no es otro que el de consolidar la paz y preservar la patria antecedentes el presidente Nicolás Maduro en su discurso al momento de la firma del decreto de convocatoria a la asamblea nacional constituyente el primero de mayo del dos mil diecisiete hace referencia a la relación existente entre la constituyente de mil ochocientos once cinco de julio de mil ochocientos once la pionera la fundadora y la constituyente popular fundacional que fue el congreso constituyente de angostura el quince de febrero de mil ochocientos diecinueve todo esto como parte de nuestro proceso histórico para recordarnos que el primer esfuerzo constituyente mil ochocientos once tuvo un envión constituyente tuvo un segundo envión constituyente hoy podemos afirmar que la constituyente del dos mil diecisiete es a la constitución del noventa y nueve lo que fue la constituyente de angostura de mil ochocientos once debemos interpretarlo como parte de un mismo y único proceso histórico hay que recordar que la constituyente de mil ochocientos once la fundadora de la patria posteriormente se perdió la primera república la segunda república hubo una desintegración de las fuerzas y luego comenzó un proceso de reconstrucción de la fuerza que llevó a Guayana y es allí en esa constituyente de angostura donde nace la gran Colombia y se despeja el porvenir para el futuro de la patria y el lograr la independencia cuando nuestro gigante Hugo Chávez llama a la asamblea nacional constituyente de mil novecientos noventa y nueve los venezolanos veníamos de haber perdido la esperanza el pueblo no creía en nada ni en nadie veníamos del veintisiete de febrero del Caracas no hay que olvidar eso el pueblo perdió toda esperanza no creía en nadie y salió a la calle a hacer justicia por sus propias manos derrumbando vidrieras y negocios haciendo justicia por sus propias manos y por supuesto como en toda América Latina se usaba antes las fuerzas armadas para contener los procesos de liberación de los pueblos el pueblo fue acribillado los muertos no lo pudimos contar nadie puede decir que hubo tantos muertos porque fueron tantos que por descomposición de los cadáveres hubo que tomar una medida de enterrarlos muchos sin identificarlos en aquello que se llamó las fuerzas comunes y que luego el pueblo le puso el nombre de la peste verdad las instituciones que estaban derrumbadas surgió el 4 de febrero cuando los militares patriota la juventud militar patriota salió a hacer justicia por el pueblo y de allí pues el pueblo asumió el liderazgo de Hugo Chávez y abrió una nueva perspectiva y esperanza para el pueblo las instituciones derrumbadas el modelo país que había venido imperando desde 1958 cuando se impuso en Venezuela la democracia liberal burguesa la cual concretó en la constitución de 1961 que se había desmoronado todos sabíamos en ese momento lo que no queríamos pero no teníamos un proyecto de país con que sustituirlo los caminos estaban cerrados había que construir una salida y esta tenía que ser pacífica democrática Chávez planteó en ese momento que la única salida pacífica y democrática en paz sin muertos y sin sangre y que garantizara la participación de todos en la construcción del diseño del nuevo modelo de país que queríamos no era otro que activar el poder constituyente originario que convocar a una asamblea nacional constituyente donde todos participáramos en el diseño de país que queríamos por esta razón la constitución de 1999 como resultante de aquella asamblea nacional constituyente es una constitución programática pues plantea el país que queríamos no recogía el país que teníamos estamos obligados estábamos quedábamos obligados a materializar ese país que está plasmado en la constitución del 99 y en eso hemos avanzado bastante nuestro comandante Chávez en su primera campaña para la presidencia su planteamiento central fue la convocatoria a una asamblea nacional constituyente como única salida pacífica y democrática entre la grave situación en la cual se encontraba el país existía una limitante la constitución de 1961 no contemplaba la convocatoria a una asamblea nacional constituyente de allí que fue necesario previo a su convocatoria llamar a un referéndum para que el pueblo dijera si estaba de acuerdo con su convocatoria por eso la actual constitución la del 99 contempla de manera clara en su artículo quinto referido a la soberanía no solo que esta reside en el pueblo sino que es intransferible y junto al sufragio como mecanismo de ejercicio directo de esta por parte del pueblo se contempla el ejercicio directo de la soberanía por distintos medios entre otros la convocatoria a una asamblea nacional constituyente allí se dio un gran salto la asamblea constitución del 61 referido a la soberanía establecía que la soberanía reside en el pueblo quien la ejerce mediante el sufragio a través de los órganos del poder público existía una sola manera de ejercer la soberanía y esta era de manera indirecta solo a través del sufragio esto definía el concepto de la democracia representativa no permitía el ejercicio directo y la gente cada periodo iba hipotecaba la soberanía dejaba la soberanía y regresaba en el próximo elección en la próxima elección ¿verdad? y hipotecaba en los representantes lo que era la soberanía el salto fue muy importante porque el cambio estableció que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo nunca el pueblo entrega la soberanía siempre esta estará de posipar en el pueblo y si bien es cierto que mantiene un ejercicio indirecto mediante el sufragio también contempla el ejercicio directo por parte del pueblo y establece los mecanismos para ese ejercicio directo dentro de esto está el artículo 70 que es muy importante el artículo 70 contempla los mecanismos de participación directa y allí se incluye la convocatoria a una asamblea nacional constituyente por el pueblo de manera directa además la constitución la constitución del 99 contempla todo un capítulo referido a la asamblea nacional constituyente el título noveno el capítulo tercero allí contiene tres artículos que son esenciales el artículo 347 establece que el pueblo venezolano es el depositario del poder constituyente originario no otro el pueblo el artículo 348 la iniciativa de convocatoria a la asamblea nacional constituyente estableciendo la posibilidad de que el presidente de la república en consejo de ministro apruebe la convocatoria a una asamblea nacional constituyente también la asamblea nacional puede con las dos terceras partes con los dos tercios hacer la convocatoria también el consejo los consejos municipales en cabildo en sus dos terceras partes y por supuesto el pueblo puede hacerlo de manera directa con el 15% de los electores inscritos en el registro electoral el artículo 349 establece el carácter plenipotenciario de la asamblea nacional constituyente bueno con la constitución de 1999 Chávez nos aportó como parte de su legado el revivir del concepto siempre presente en nuestra historia bolivariana y republicana y la instrumentación del poder constituyente originario y la asamblea nacional como mecanismo a los que puede apelar el pueblo en ejercicio de su soberanía que siempre estará residiendo en él cuando se cierren los caminos de la paz y la convivencia de los venezolanos contexto político en el cual se da la asamblea nacional la convocatoria a la asamblea nacional constituyente la derecha fascista la oligarquía y el inferiorismo intentaron por todas por todas las vías el derrocamiento del presidente Hugo Chávez sin resultado alguno con la desaparición física del comandante creyó tener el camino abierto para la derrota de la revolución bolivariana y la toma del poder no fue así en ausencia física del presidente Chávez nuestro presidente Nicolás Maduro logra una victoria popular que no fue reconocida en su momento y la derecha fascista decidió asumir el camino de la insurrección quienes pretendieron incendiar y destruir al país generando en esa oportunidad 43 muertos desestabilizando destruyendo y quemando mientras el presidente Nicolás Maduro inicia su periodo llamando insistentemente al diálogo así transcurrieron más de cinco meses del año 2014 lo mismo ocurrió en el 2015 impusieron la violencia y como si fuera poco intensificaron la guerra económica contra el pueblo la respuesta del presidente Maduro fue insistir en el diálogo no obstante practicando la violencia y negándose al diálogo gracias a la democracia venezolana y al sistema electoral existente que ellos cuestionan lograron una victoria circunstancial ganando la mayoría en la asamblea nacional lo cual contó con el reconocimiento inmediato por parte del presidente Nicolás Maduro a tal punto que en enero del 2016 el presidente acude a la asamblea nacional a presentar su memoria y cuenta la respuesta de la derecha fascista venezolana fue intensificar la violencia que había venido manteniendo desde los últimos meses del año 2016 recordemos septiembre octubre noviembre diciembre del 2016 recordemos los primeros meses del año 2017 desde enero hasta abril siendo el mes de abril el más violento desconociendo el cronograma electoral anunciado por el consejo nacional electoral su fin único era el derrotamiento del gobierno bolivariano por la intervención imperialista en Venezuela su negativa reiterada al diálogo llegando a burlar los preacuerdos alcanzados y las propias personalidades presentes en este diálogo cuya participación había sido solicitada por ellos mismos definitivamente estaban tomando la vía de la violencia y se pusieron al margen de la constitución el país desestabilizado envía hacia el caos y hacia la destrucción todas las puertas se cerraron es allí donde entra en acción nuestro presidente Nicolás Maduro he aquí algunas de sus reflexiones y decisiones que quiero compartir con ustedes decía el presidente Maduro no más muertos basta de violencia basta de destrucción el pueblo necesita y quiere la paz quiero que a través del amor consigamos los caminos de Dios de paz de convivencia el hombre del diálogo amantes de la paz entre en acción no se puede imponer el odio de los que odian la intolerancia política racial cultural social una intolerancia tremenda no se puede imponer la violencia y allí de estas reflexiones el presidente procede a concretar la convocatoria a la asamblea nacional constituyente y fue en el escenario de la avenida Bolívar después de una gigantesca concentración producto de varias marchas de todas las calles del centro de Caracas y al entorno de la avenida Bolívar donde el presidente en su discurso nos dice hoy en la avenida Bolívar primero de mayo de este año dos mil diecisiete viendo el plan golpista de odio y fascismo de la derecha viendo las amenazas intervencionistas hice lo que haría Chávez estoy seguro hice lo que mi conciencia bolivariana y chavista manda convocar el poder absoluto del pueblo soberano de Venezuela a través del artículo tres cuatro ocho convocando a una asamblea nacional constituyente originaria plenipotenciaria constitucional para enfrentar encarar esta situación y encauzar una solución verdadera democrática libre y definitiva doy gracias al pueblo y llamo a un debate hemos hecho el consejo de ministros y se ha aprobado el decreto voy a proceder a firmar el decreto constitucional Nicolás Maduro había convocado a la asamblea nacional constituyente en el marco de la constitución tal y como lo habría hecho Hugo Chávez Fría sorprendiendo a propios y extraños para muchos fue una sorpresa y surgió la incógnita ¿cómo reaccionaría el pueblo ante esta convocatoria? el pueblo estaba siendo convocado por su presidente Nicolás Maduro a conquistar la paz haciendo uso de la soberanía la cual reside intransferiblemente en él quien es su depositario para momentos exactamente como lo que estamos viviendo he convocado y activado el poder constituyente originario planteó el presidente primero concepto para que a través de un proceso popular constituyente activemos una asamblea nacional constituyente de carácter ciudadano nacional y profundamente popular de elección libre directa y secreta a diferencia de la constitución del 99 que fue de carácter territorial a excepción de la elección de los constituyentes indígenas la convocatoria a esta asamblea nacional constituyente fue de carácter ciudadano con la participación de constituyentes territoriales y sectoriales continúan las reflexiones del presidente dijo entrego el poder al constituyente originario al soberano al pueblo si para algo es el poder de un presidente revolucionario es para activar la soberanía absoluta del único dueño de este país a través del voto popular directo y secreto bajo reglas electorales muy estrictas para la postulación y elección de una asamblea nacional constituyente que tome el poder político de la patria y haga triunfar la paz sobre la violencia y regrese a la democracia refunde la tolerancia promueva el amor y la convivencia entre los venezolanos por supuesto esta medida del presidente hace que la oposición reaccione como era de esperarse la oposición primero fue sorprendida y en su reacción unos pensaron que no encontraría el respaldo del pueblo cuando comenzaron a ver las movilizaciones de apoyo aparecieron los argumentos señalando que el presidente no estaba facultado para convocar la asamblea nacional constituyente si antes no realizaba un referendo argumentaban la inconstitucionalidad bueno siempre ubicados todavía ellos en la constitución de 1961 el pueblo respaldó masivamente la convocatoria el pueblo anhelando la paz se volcó a respaldar la convocatoria y aquel domingo 30 de julio se convirtió en una fiesta en la cual la conciencia de un pueblo pudo más que todos los intentos de la derecha fascista por imponer por impedir el ejercicio de la soberanía para alcanzar la paz más de 8 millones de venezolanos venciendo octáculos dieron legitimidad importante a esta magna asamblea nacional constituyente nuestro pueblo dio una demostración de conciencia y una lección dijo al mundo que los venezolanos queremos vivir en paz que rechazamos a la violencia y a los violentos venezuela había ganado una batalla por la paz transitando la vía pacífica democrática y constitucional gracias a las lecciones de nuestro comandante eterno hugo chávez y a su hijo el presidente nicolás maduro quien fiel a su legado en sus momentos en los momentos difíciles confía profundamente en nuestro pueblo solo el pueblo salva al pueblo a un año de la asamblea nacional constituyente es bueno preguntarnos cuánto hemos alcanzado cuánto hemos avanzado por lo cual se hace necesario revisar las bases comerciales de su convocatoria en la cual establece los objetivos asignados a dicha asamblea recordemos en primer lugar ganar la paz aislar a los violentos reafirmar los valores de la justicia de la no impunidad y a través de un gran proceso de convocatoria al diálogo nacional al diálogo social con los grandes temas construir la paz la paz con democracia con libertad con participación con justicia con igualdad primer objetivo de la constituyente es lograr la paz yo creo que debemos felicitarlos porque si algo logró la constituyente puede volverle a los venezolanos la tranquilidad el sosiego nuestro país retornó a la normalidad segundo objetivo ampliar y perfeccionar el sistema económico venezolano para dejar dibujado e instalado un nuevo sistema económico postpetrolero economía postpetrolera productiva diversificada mixta integrada integradora la economía potencia vencer a la violencia la derecha se refugió en la guerra económica criminal contra nuestro pueblo hoy el presidente maduro ha planteado la respuesta la salida en el campo económico y todos estamos en expectativa ya he hecho algunos anuncios adelantado algunos anuncios pero será a partir del 20 cuando se inicie con profundidad el complemento del plan económico y nosotros debemos estar a la disposición para acompañar al presidente maduro en la seguridad de que por esa vía vamos a alcanzar el camino del éxito en materia económica en tercer lugar constitucionalizar todas las misiones y grandes misiones creadas por el comandante chávez y la revolución la vivienda la salud la educación la cultura etcétera y sobre todo el presidente que se establezca constitucionalmente la participación del estado en inversión social que sea en los presupuestos y que quede en la constitución bueno es una de las tareas que tiene la constituyente en el proceso de elaboración de la constitución que es el momento en el cual se encuentra la constituyente sin embargo hay que decir señalar con mucho orgullo todo lo que ha hecho el presidente en materia de protección social frente a la al asedio a la guerra económica a que ha sometido el imperialismo y la oligarquía a nuestro pueblo si algo ha hecho el presidente maduro es una clara y amplia política de protección social a nuestro pueblo comenzando con un instrumento como el carnet de la patria el 100% de pensionados todo lo que significa los hogares de la patria las viviendas es decir la gratuidad de la educación la gratuidad de la salud aún en medio de todo el asedio en medio del bloqueo el presidente no cesa en su empeño de garantizar a nuestro pueblo la protección social en cuarto lugar el tema de la seguridad y de la justicia del funcionamiento del sistema de justicia seguridad y protección del pueblo todo esto del sistema el sistema policial etcétera en este tema se ha avanzado bastante el presidente ha creado ahorita la misión de los cuadrantes de paz unificando algunas misiones y además creo que la constituyente dio pasos muy importantes cuando designó al nuevo fiscal de la república y creo que nosotros debemos sentirnos orgullosos y satisfechos de cuanto ese cambio hecho por la constituyente le ha producido beneficios al país quinto lugar el tema de las nuevas formas de la democracia participativa y protagónica de las nuevas formas de la democracia directa decía el presidente en ese momento que él creía en la democracia directa que los CLAP por ejemplo eran participación directa de la democracia destacaba las comunas hay que destacar las políticas del presidente Chávez del presidente Maduro en materia de la participación de nuestro pueblo en sexto lugar falta ahora en este proceso que está trabajando la constituyente de redactar la nueva constitución de rango constitucional a los diversos mecanismos de participación directa que están establecidos en Venezuela la defensa de la soberanía nacional la integridad de la nación el rechazo al intervencionismo la nueva visión del mundo pluripolar multicéntrico que ya está bien claro y desarrollado nunca antes la soberanía había estado tan amenazada como en estos momentos pero hay que decir que nunca antes la soberanía había sido tan defendida como en estos momentos sin algo hemos avanzado en la política exterior y en los objetivos estratégicos que tienen que ver con la política exterior en la construcción de un mundo pluripolar se ha avanzado mucho creo que en eso más del 80% de los objetivos establecidos en la constitución bolivariana del 99 en materia de política exterior han sido cumplidos octavo lugar el tema de los derechos sociales culturales educativos laborales tecnológicos de la juventud esto debe tener rango constitucional sin embargo el presidente no ha esperado que se apruebe la nueva constitución el primer empleo la chamba juvenil son demostraciones contundentes de que el presidente no solo proclama estos objetivos sino que al mismo tiempo está convencido de ellos y ha comenzado a dar resultados la constituyente hoy tiene grandes retos y tiene nuevos desafíos el presidente Nicolás Maduro frente a la coyuntura política nacional e internacional en la que está inmersa el país se ha planteado un relanzamiento un nuevo comienzo un reinicio de la revolución bolivariana ese renacer con un nuevo impulso de la revolución bolivariana lo ha recogido y lo ha expresado en siete líneas estratégicas que ha lanzado al país una de ellas es el diálogo la pacificación y la reconciliación dos un acuerdo económico para lograr la estabilidad y la prosperidad en tercer lugar una lucha renovada y frontal contra la corrupción el burocratismo y lo que ya denominó el presidente Chávez el minimalismo en cuarto lugar el fortalecimiento y la ampliación del sistema de protección y seguridad social en quinto lugar la defensa de Venezuela contra los ataques del imperialismo y el bloqueo de Estados Unidos en sexto lugar ratificar el socialismo bolivariano chavista humanista y multidimensional en séptimo lugar los servicios públicos e infraestructura para una mayor calidad de vida para nuestro pueblo el éxito en el desarrollo de estas siete líneas estratégicas formuladas por el presidente Maduro ante lo que se ha denominado el nuevo comienzo de la revolución bolivariana estoy seguro como siempre ha sido deberá contar con el apoyo de la asamblea nacional constituyente aun cuando la asamblea nacional constituyente tiene como objetivo estratégico redactar una nueva constitución también tiene el papel en este momento histórico de acompañar al presidente a enfrentar los problemas que forman parte de la coyuntura política por la cual atraviesa el país en función del bienestar del pueblo así lo ha hecho hasta hoy y estamos seguros que seguirá siendo así enfrentar la guerra económica en lo coyuntural y ayudar a la construcción de un nuevo modelo económico productivo y solidario es uno de los grandes retos que tenemos y que tiene la asamblea nacional constituyente no podemos cruzarnos de brazos ante el impacto que la guerra económica tiene sobre nuestro pueblo la asamblea nacional constituyente ha tomado algunas iniciativas pero ahora el presidente ha presentado un plan global integrado para la economía y estoy seguro que la asamblea nacional constituyente estará al lado del presidente nicolás maduro para salir adelante en darle respuesta a la coyuntura y trabajar para la salida estructural en materia de construcción de un nuevo modelo económico consolidar la paz interna porque si bien es cierto que hemos logrado la paz es necesario consolidar la paz la paz siempre estará amenazada y la asamblea nacional constituyente quien fue el instrumento que nos devolvió la paz junto a nuestro pueblo tiene la tarea de garantizar de mantener la paz interna y al mismo tiempo lo que es el reto mayor que tenemos desde un país asediado y que es objetivo del imperialismo y de la oligarquía internacional ese no es otro que el de garantizar la preservación de la patria frente a cualquier injerencia extranjera por eso decimos que aun cuando lo fundamental en esta etapa para la asamblea va a ser la redacción de la nueva constitución al lado de esa tarea debe dedicarse también como lo ha venido siendo hasta ahora a los problemas de coyuntura y a los problemas estratégicos que están planteados para nuestro país con estas palabras compatriota quise compartir con ustedes estas reflexiones en este día histórico que viva la patria que viva nuestro comandante eterno Hugo Chávez que viva nuestro compatriota Nicolás Maduro que viva la asamblea nacional constituyente bien escuchamos ustedes entonces constituyente y además ministro del poder popular para las comunas y movimientos sociales quien decía pues el nuevo reto que tiene la asamblea nacional constituyente que es reforzar las siete líneas anunciadas por el primer novantario nacional y sobre todo la estabilidad económica de la república boliviana de Venezuela sigamos escuchando parte de lo que acá se está desarrollando de la voz del presidente de dicho organismo una clase y todos estábamos en silencio prestando atención a lo que así expresaba nuestro hermano querido hermano Aristóbulo Aristóbulo tiene la experiencia acumulada de haber sido constituyente en el año 99 y constituyente ahora en el año 2017 se dice que participó en otras constituyentes antes de esto pero no nos consta no nos consta en el año 2011 que dicen Aristóbulo es uno de los compañeros de mayor claridad política y los jóvenes de nuestra patria y le pido al compañero secretario que este discurso sea impreso y mandarlo inclusive al ministerio de educación hermano Adelías Agua para que sea materia y que los jóvenes tengan la información de lo que ha venido ocurriendo yo solo quiero recordar que aquí nos instalamos acá el 4 de de agosto del año 2017 y en este trajinal nos han dejado la compañera Dionisia Mijoba el 9 de septiembre de 2017 compañera constituyente del estado Trujillo y el hermano Tomás Lucena también de Trujillo el 10 de enero de 2018 asesinado por los mismos de siempre por los mismos de siempre a los que les duele que el pueblo tenga algún poder y eso fue lo que hizo el compañero Nicolás Maduro convocar al poder constituyente originario desde esta asamblea desde esta constitución de la república bolivariana de Venezuela muchachos y muchachas aquí en el año 61 había una se hizo una constitución la constitución del año 61 que entre otras cosas permitía limitar la libertad de pensamiento de las personas aquí los gobiernos de la cuarta república en el suspendieron la libertad de pensamiento los venezolanos y no es extrañar porque ellos les suspendieron la libertad a la vida de una cantidad de jóvenes campesinos estudiantes trabajadores y trabajadoras líderes sociales que fueron asesinados y desaparecidos durante la cuarta república era una constitución a la medida no hubo llamado asamblea nacional constituyente el presidente para la época de quienes ellos de manera soberbia llamaron siempre el padre de la democracia había un congreso de la república y él metió una firma y dijo este congreso a partir de ahora se convierte en congreso constituyente nadie lo eligió para ser una constituyente fue designado por el presidente de turno extraordinaria manifestación de lo que harían los adecos posteriormente y los copellanos gobernando este país perfectamente coherentes con lo que hicieron después con este país con este país esa asamblea ese congreso constituyente les hizo una constitución a la medida traje a la medida que inclusive la mataron al primer día la firmaron hoy y al día siguiente suspendieron las garantías es cosa tan horrible así era la cuarta república gobernando suspendieron las garantías al día siguiente y en ella no dejaba espacio para llamar a una asamblea nacional constituyente no había forma de cambiarla ¿por qué? porque para cambiarla era necesaria primero la voluntad política y los adecos y los copellanos no iban a tener voluntad política nunca para cambiarla porque era una constitución a la medida tenía que llegar a Venezuela un presidente como el comandante Hugo Chávez la única manera de cambiarla era que llegara un Hugo Chávez a la presidencia de la república no había otra forma y recordamos aquella campaña del año 98 que el comandante Chávez decía constituyente vamos a una asamblea nacional constituyente ¿qué hizo la derecha? cuando cuando el comandante Chávez llamó a la asamblea nacional constituyente se fueron al TSJ a pedir que no que no tenía atribuciones para eso después a cambiarle las preguntas no nos extrañemos de lo que es capaz de hacer la derecha cuando se pide consultar al pueblo fue lo mismo que hicieron cuando Nicolás nuestro hermano Nicolás llamó a una asamblea nacional constituyente desconocer el llamado Nicolás que no estaba facultado a pesar que esta constituyente esta constitución perdón lo deja muy claro los artículos 347 348 y 349 de ella muy claro ellos dijeron que no y es que van a decir que no porque ellos tienen terror a que el pueblo se exprese ellos le tienen terror a que el pueblo tenga poder poder de verdad poder de verdad y se instaló esta asamblea nacional constituyente y yo quiero hacerle desde aquí un reconocimiento a nuestra querida hermana Delcy Rodríguez que le tocó dirigir esta asamblea nacional constituyente en su primera etapa un reconocimiento y a todos nosotros en verdad que estuvimos con ella trabajando y se impuso la paz en el país porque la paz es ahora como fue la independencia que buscamos y luchamos durante tantos años para seguir y mantener la independencia era necesario que se hiciera la paz y se hizo de la mano de la asamblea nacional constituyente es la verdad la derecha puede decir lo que quiere dice que no la reconoce y aquí estuvieron recuerden que aquí estuvieron pasaron todos los poderes dijeron que estaba siendo convocada para eliminar la asamblea nacional no nosotros no hemos eliminado nada la asamblea nacional está allí está allí desastrosamente dirigida pero ahí está en desacato pero ahí está desubicada de tiempo y espacio pero ahí está o no fue lo primero que hizo esa asamblea nacional fue sacar a Bolívar y a Chávez de aquí y pensemos que al comandante Chávez por cuestiones políticas pero Bolívar ¿por qué? ¿por qué? por odio por el no reconocimiento de nuestro padre libertador como no lo reconoce la oligarquía colombiana por el odio contra Bolívar y si odias a Bolívar odias a Chávez porque en el fondo Bolívar y Chávez son lo mismo dos patriotas que entregaron su vida por esta patria y lo primero vamos a sacarlo en seis meses uno ese fue el primer aviso después se fueron abandonaron el cargo después se fueron lo destituyeron después volvieron a abandonar el cargo volvieron a destituirlo después dijeron que le iban a hacer un revocatorio luego de haberlo destituido haberle abierto juicio y haber declarado el abandono del cargo ¿quién los entiende? ¿quién no era venezolano? eso no es culpa de nosotros si yo perdón perdón siempre yo pido perdón por esto si uno fuese opositor y ve esa dirigencia opositora al frente de la asamblea nacional no le daría pena y mucha vergüenza la incoherencia y la falta de claridad política la asamblea nacional es ilegal pero la asamblea nacional constituyente llama elecciones y se meten en colitas todos a ir a elecciones o no lo hicieron que es ilegal ilegítima pero para que vinieron a juramentarse los que ganaron ¿y cómo es eso? ¿y cómo es eso? eso no es legal acá vinieron los poderes todos los poderes el tribunal supremo de justicia vino el CNE vino el presidente del poder moral fue destituida la corrupción de la fiscalía y fue designado el fiscal Tarek William Saak y ellos van cada vez que hay un rollo que quieren exponer van a la fiscalía a poner la denuncia a la fiscalía que fue nombrada por la asamblea nacional constituyente o van al TSJ a interponer un recurso de tal o cual cosa un TSJ que fue ratificado por la asamblea nacional constituyente 349 el mismo presidente que fue lo mismo lo primero que hizo el compañero Nicolás Maduro primero dijo lo recordó Aristóbulo nuestro hermano dijo pongo el poder que tengo a la orden del pueblo así lo hizo cuando convocó acá el primero de mayo a nuestro pueblo dijo entrego el poder que el pueblo me dio se lo entrego al poder originario que es el pueblo vino aquí ante la asamblea nacional constituyente puso su cargo a la orden ante esta y se subordinó la asamblea nacional constituyente como está establecido aquí la asamblea nacional fue invitada exactamente igual pero como ellos le pagan por ir contra la corriente decidieron no venir decidieron no venir porque ellos no reconocen la asamblea nacional constituyente pero aquí estamos nosotros en el palacio federal legislativo en el salón eléctrico junto a nuestros héroes y heroínas ellos no los hemos eliminado no ellos se eliminan solo no hace falta no hace falta hacerlo la torpeza es muy grande y la arrogancia es muy grande muy grande sintámonos de verdad que esta honorable soberanísima asamblea nacional constituyente pero llena de humildad de pueblo un año después de haber sido instalada nosotros podemos decir vamos cumpliendo la misión que nos dieron hemos ido contribuyendo a la paz de nuestro país y luego esta asamblea nacional constituyente aprueba leyes los ha aprobado recientemente aprobó la derogatoria de la ley de ilícitos bancarios ellos salieron diciendo que no pero ya están sacando cuentas y buscando la manera de ver cómo le sacan provecho como siempre han querido sacarle provecho al estado venezolano es esa oligarquía que odió a Bolívar que odia a Chávez y que nos odia a nosotros es esa oligarquía que se asombra y hace un escándalo porque Nicolás Maduro presidente constitucional presidente obrero recibe a nuestros campesinos y campesinas del palacio de Miraflores y dicen Dios mira lo que le dijo el campesino y la campesina el presidente Nicolás Maduro de donde venimos nosotros nosotros venimos de ahí hay a ellos que nunca van a sentir lo que siente el pueblo que nunca van a querer al pueblo porque en verdad siempre han utilizado al pueblo para sus propios intereses que los convocaban a elecciones solo los que le convenía a ellos que fueran a elecciones aquí había 38% de venezolanos en las elecciones del año 98 en edad de votar que no podían ejercer el voto 38% de venezolanos ¿por qué? preguntémonos ¿por qué? bueno primero porque gobernaba la burguesía pero por qué lo hacían si no sabía leer y escribir no tenía cédula no podía hacer el voto ¿saben cuánto fue en la última elección el porcentaje y esto es bueno para los jóvenes de venezolanos y venezolanas que no participaron que no participaron por no estar inscritos apenas el 3% de la población nosotros queremos una democracia viva nosotros queremos una democracia de verdad donde todos y todas las venezolanas sean exactamente iguales sin privilegio de ningún tipo para nadie para nadie aquí llegamos para eso y decía de ese encuentro del compañero presidente Nicolás Maduro con los campesinos y con cuantos han ido al palacio a reunirse con el presidente todos los movimientos sociales creo que han ido mujeres hermanos y hermanas con discapacidad la juventud los estudiantes los trabajadores las trabajadoras las personas con su religión las que practiquen han ido al palacio los militares los periodistas las periodistas los médicos las médicas se han sentado allá a hablar con el presidente hasta los empresarios han ido al palacio claro ya no van a hacer los negocios que antes hacían pero van empresarios y con esto quiero aclarar que hay empresarios que están dedicados a sus negocios es un diálogo permanente el que el compañero Nicolás Maduro ha practicado a través de esta constitución y cuando llamó a esta constituyente amparado en la constitución lo hizo pensando en el diálogo nacional por la paz y entre las líneas estratégicas la primera ¿cuál es? el diálogo que la derecha se avergüenza en verdad no de hablar con nosotros sino que los demás se enteren que están hablando con nosotros se avergüenzan entre ellos porque ellos juegan a ver quién es más extremista igual se siguen haciendo reuniones todos los días con personeros de de la derecha venezolana y decía esto porque después de esa reunión con el compañero presidente y los hermanos campesinos fueron asesinados dos compañeros en Marina de cosas los campesinos la asamblea nacional constituyente y la directiva dejamos bien claro nuestro rechazo absoluto a la violencia para acabar con la vida de nuestros compañeros hermanos campesinos en cualquier lugar de Venezuela hemos pedido al director del 6CPC y hablé ayer con el ministro revelor para que se haga una investigación precisa y se llegue a los autores de este horrendo crimen ellos creen que no dejaron testigos si hay testigos hay alguien que estaba muy cerca parece una persona estaba escondida y vio inclusive hasta se grabaron entre ellos la barbarie la barbarie de la violencia yo se los voy a decir a los que practican la violencia por esa vía de aquí no nos van a sacar esa vía la han intentado usar desde hace muchos años contra nuestro pueblo y no han podido esa fue la misma vía del 11 de abril y fue la misma vía de las guarimbas del año 2014 y no han podido fue la misma vía que utilizaron 27 y 28 de febrero y no han podido ni van a poder ni van a poder entonces esta asamblea nacional constituyente nos trae las cosas que ha hecho por ejemplo instaló una comisión de la verdad que dirigió de él sin principio y luego está dirigiendo el compañero Tarek y se hizo una investigación y se le dio se dio la libertad a una cantidad importante de de políticos presos por violencia terrorista no he escuchado que ninguno haya rechazado la decisión proveniente de la asamblea nacional constituyente todos se han ido para su casa una asamblea nacional constituyente que para ellos es ilegítima sigamos avanzando la derecha dice que no nos va a reconocer no nos debe importar a estas alturas no nos debe importar ellos nunca reconocieron al comandante Hugo Chávez y fíjense fíjense que ellos van al TCJ con esto termino van a la fiscalía van al CNE a registrar sus partidos que es el mismo CNE que le hizo las elecciones pasadas un CNE ratificado por esta asamblea nacional constituyente de aquí aprovecho y le enviamos salud a nuestra queridísima Tibisay Lucena venezolana ejemplar valiente como ninguno que ha sabido resistir todos los ataques Tibisay Lucena y a toda la directiva pero especialmente esa valiente mujer que ha sido sometida a los ataques más despiadados por la derecha no se dan cuenta que hacía la mujer venezolana no se dan cuenta y decía esto ellos reconocen esos poderes su problema es con Nicolás con la presidencia de la república ese es su problema ¿saben por qué? porque de ellos tener la presidencia harían lo que hicieron aquel 11 y 12 de abril eliminarían el resto de los poderes y dirían democracia mientras lo hacen y dirían libertad mientras lo hacen y desaparecen el cuadro de Bolívar por eso por eso es que cuando nosotros reclamamos lealtad con Nicolás reclamamos lealtad con la patria y lealtad con un hermano con un compañero que está allí puesto por un pueblo y por decisión del comandante Chávez que fue quien lo dijo es el tiempo de la unidad revolucionaria aquí saldremos todos unidos si nos separamos o permitimos que nos separen seremos presa fácil del imperialismo norteamericano y de sus lacayos aquí en Venezuela a un año de esta asamblea nacional constituyente nosotros podemos decir en verdad en verdad creo que podemos decir misión cumplida en este primer año misión cumplida en este primer año y podemos gritarlo a los cuatro vientos hasta cuándo va a estar eso es otra cosa esta soberanísima asamblea nacional constituyente se instaló y dijo que por dos años al menos al menos no se asombren señores de la burguesía si es necesario que esta asamblea nacional constituyente siga más allá de dos años ella tiene todo el poder para así hacerlo y nosotros no caemos en el chantaje de la derecha ellos no le dan valor absolutamente a nada a la gente que se fue al poliedro a votar a hacer colas a pesar que los estaban viendo a los que estaban en Táchira allá en Palo Gordo a los que estaban en otros lugares de Venezuela que la lluvia no los detuvo a los que estaban a los hermanos con discapacidad a las personas de la tercera edad saben por qué hubo una gran participación de los hermanos y hermanas pensionados a ir a votar porque ellos vivieron la cuarta república y saben cómo es la cuarta república y sus partidos gobernando nosotros pues conocemos de eso nosotros conocemos de eso y por la responsabilidad histórica que tenemos debíamos ir a votar y nuestros jóvenes hoy día que son vanguardia en esta revolución hay que aprender de los más viejitos uy tanta experiencia en nuestros hermanos y nuestras hermanas luchadoras de toda la vida yo voy a cerrar perdónenme un pensamiento que me mandó un patriota cooperante por aquí perdón que no lo quiero perder lo leí en estos días pero creo que encierra el ser de cada revolucionario cada revolucionaria ya estoy es una carta fechada primero de junio de 1828 del libertador al general Pedro Briseño Méndez recogida esta frase en un libro de Indalesio Levano Aguirre se llama Bolívar Indalesio Levano Aguirre es colombiano doctor colombiano Bolívar pero vale para todos nosotros decía yo siento que la energía de mi alma se eleva se ensancha y se iguala siempre a la magnitud de los peligros mi médico me ha dicho que mi alma necesita alimentarse de peligros para conservar su juicio de manera que al crearme Dios permitió esta tempestuosa revolución para que yo pudiera vivir ocupado de mi destino especial nos toca a nosotros con Bolívar vivir esta hermosa revolución y llevarla hasta el final y lograr la máxima felicidad para nuestro pueblo muchísimas gracias querido camarada querido compañero Chávez vive que viva Bolívar que viva el comandante Chávez que viva la patria que viva Maduro que viva la asamblea nacional constituyente que viva el poder popular hasta la victoria siempre camarada bien gran declaración de la vicepresidenta queremos celebrar el cumpleaños de David Villalobos constituyente hoy Johnny Guerrero Emilio acaba de culminar de manera oficial esta sesión especial que fue convocada para hoy sábado 4 de agosto de este año curso 2018 donde se está por supuesto conmemorando el primer año de manera oficial de instalar la prenda y potenciaria de la asamblea nacional constituyente convocada el pasado 4 de agosto del año 2017 por más de 8 millones de venezolanos y venezolanas vamos a pasearnos hasta ahora por lo que ha sido la orden del día en su primera instancia fue aprobado un acuerdo con motivo para el aniversario de la asamblea nacional constituyente leído